¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a analizar en profundidad esta flamante cámara de GoPro, la Hero 11 Black. Como ya sabemos, ya tenemos el unboxing de esta cámara, así que si usted quiere echar un vistazo, ahí les dejo la etiqueta que aparece arriba en su esquina de la pantalla. Así que hoy vamos a analizar en profundidad acerca de esta cámara GoPro Hero 11 después de un mes utilizando esta cámara. Partimos primero con el sensor de esta cámara. Como sabemos muy bien, GoPro ha implementado un nuevo sensor en esta Hero 11. Ahora tenemos un sensor de 1 partido por 1.9 en donde ahora tenemos un nuevo aspecto de pantalla que es 8x7, es decir, imagen cuadrada, lo cual trae muchos motivos. Primero, porque el ángulo gran angular se amplía un poco más y el segundo las puedes encuadrarlas, todo gracias a la aplicación Quick o también desde el ordenador donde puedes reencuadrarla en vertical como lo hace en TikTok o Instagram Stories o horizontal como siempre suele suceder en YouTube. Ah, y hablando del nuevo sensor, también han añadido la mayor cantidad de megapíxeles en fotografías, donde ahora se han aumentado 4 megapíxeles más con respecto a la antecesora. La Hero 10 tenía 23, ahora en esta tenemos 27 megapíxeles, lo cual yo me atrevería a decir que con esta calidad es mucho más que suficiente para traer colores impresionantes y con mayor nitidez. Y eso también, como suele suceder, también saca fotografías en Superfoto y en RAW. Ah, y otro detalle que se me acaba de olvidar, también puedes sacar fotografías durante una grabación de video. Con una resolución 5.3K podrás sacar fotografías de hasta 24.7 megapíxeles y también existen otras resoluciones con diferentes megapíxeles como las que aparecen en pantalla. Si quieren leerla detenidamente, pueden pausar el video. El tema de la resolución de video, aquí no hay cambio alguno, se mantiene igual que la Hero 10, máximo 5.3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240. Pero que hay un detalle muy interesante y es la forma de grabar la cámara en colores, donde ahora añadieron 10 bits de colores. ¿Y qué significa? Dirán algunos que la cámara comenzará a grabar más de un billón, no con M, un billón con B larga. Lo cual para mí es impresionante, con los colores vivos, colores muy saturados y así de esa forma tener una imagen mucho más nítida. Por cierto, los 10 bits de colores no están en todas, porque si usted graba en formato 4 tercios, que es el formato que se usa para los drones FPV, no es compatible los 10 bits. Vas a tener que conformar con los 8 bits de colores. Ahora, otro punto muy interesante es la integración de un nuevo campo de visión. Antes tendríamos el Wide, que es el gran angular, y después el SuperView, que es mucho más ancha que el gran angular. Pues ahora, en esta GoPro Hero 11, tenemos un nuevo campo de visión bajo el nombre de HyperView, que significa que vamos a tener 3 veces mucho más amplia que un SuperView. Y es perfecto precisamente para cualquier tipo de deportes en POV, es decir, en primera persona. Aunque eso sí, un pequeño detalle es que la deformación es... ¿Cómo te lo explico? Así que yo recomiendo solo utilizar el HyperView siempre y cuando estés en bicicleta, en moto o en cualquier deporte en POV. Y otro detalle muy importante que GoPro ha tomado esa decisión, es que si se notan aquí, tenemos una batería, pero no una batería cualquiera, sino que viene de serie con una batería en duro, lo cual se traduce en que va a tener una autonomía mucho más óptima en comparación con las baterías tradicionales, es decir, las azules. Y muy importante aún, que esta batería resiste a bajas temperaturas. Y por cierto, esta batería, al ser del mismo tamaño, le sirve para la Hero 10 y también para la Hero 9. Ahora vamos a hablar de la estabilización. Como ya sabemos, cada año, GoPro van a ir generación tras generación con el tema del HyperSmooth. Y ahora estamos en la quinta generación, el HyperSmooth 5.0, lo cual nos trae dos novedades interesantes. El primero es el tema del Horizon Leveling, que en realidad no se llama así, sino que ahora es Horizon Lock, donde ahora la cámara la puedes girar en 360 grados sin la necesidad del Max Lens Mode. Es decir, cuando la cámara gires en 360, el horizonte siempre queda recto. Eso sí, solamente está disponible en el ángulo lineal. Y el segundo punto más interesante de este HyperSmooth es la integración de un nuevo modo de estabilizador, llamado Auto Boost. ¿Qué significa eso? Que básicamente la cámara comenzará a detectar la estabilización dependiendo de la intensidad del movimiento que usted vaya. Así que de esa forma la cámara comenzará a detectar inteligentemente dependiendo del movimiento que usted vaya. Ahora vamos directamente con una de mis partes favoritas de esta nueva GoPro, y son los nuevos modos nocturnos, donde ahí el resultado es espectacular y me quedé sorprendido. Existen tres modos nocturnos que vas a sacar el máximo provecho a esta nueva GoPro Hero 11, que son la Estela de las Estrellas, que es un Tile Lapse con la ayuda de la rotación de la Tierra, que comenzará a dibujar estrellas sin detenerse, como si fueran estrellas fugaces. El segundo es el Light Painting, que traducido al español es la pintura de luz, que con la ayuda de la luz de tu teléfono o cualquier tipo de luminarias, podrás hacer diferentes tipos de dibujos a través de la cámara, como si fuera pintando una acuarela. Y el tercer modo es la Estela de los Vehículos, que son exactamente igual que la Estela de las Estrellas, pero esta vez con luces de vehículos. Así que en conclusión me ha encantado muchísimo estos tres modos nocturnos que tiene esta nueva GoPro Hero 11 Black. Otro de los modos que son interesantes es la nueva funcionalidad de menús de esta nueva cámara GoPro, que existen dos tipos de modalidades de controles. El modo fácil significa que la cámara ya tiene configurada de manera precargada, con ajustes de video, fotografías y secuencia, que van a facilitar la captura de resultados increíbles. Y el modo Pro es el clásico de los clásicos, donde ahí puedes configurar los presets, la resolución, la cantidad de fotogramas, etcétera, etcétera. Y como siempre, al ser del mismo tamaño y diseño que la GoPro Hero 10 y Hero 9, todos los accesorios son compatibles con esta nueva GoPro. Es decir, es compatible con el Max Lens Mode, sirve también el Media Mode, la carcasa de buceo, el flotador, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, se mantiene exactamente igual. Misma resistencia bajo el agua hasta 10 metros, GPS, mismo procesador GP2, que por ahí no ha cambiado, pero sí ha tenido una buena respuesta en la pantalla. Y también con el Time Warp, que es el lapso de tiempo en movimiento, tampoco no hay cambio alguno, se mantiene en el Time Warp 3.0. Aunque hay una novedad que hay que agregar un entre paréntesis, y es que ahora en el Time Warp 3.0, ahora las puedes hacer en resolución 5.3K, cosa que las GoPros anteriores solo llegan hasta 4K. Así que, en conclusión, esta nueva GoPro Hero 11 Black, a pesar de ser exactamente las mismas características, igual tienen cosas muy interesantes que hay que sacarles el máximo provecho a esta nueva cámara más versátil del mundo, ahora con este número. Esperemos que les haya disfrutado este nuevo video review aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao. Chao.